Música Ahora que van a platicar de mi, ahora que les contaron Ahora que les fueron a mi toqueares, que si eres vestido el mal Ahí traigo pala, pa' la tierra, pa' que me sigan echando Les falto cinco pa' contar lo que me la siguen pelando Y si me miran que borrecio, no traen eso, apenas me la dejando No fue por suerte, fue por huevo lo que ya llevo logrado El pez se muere por la boca y yo siempre como callado Hubo personas en las que confié, después me traicionaron Hoy dicen que del suelo despegué, que bueno que notaron Para que sepan que Lencho ya tiene casa y ahora no están invitados Y no más que la verdad Ahí va compa Davey Con Pantone A ver la ruleta viejo Por la misma ruta Puro MS Record Panto Puliche Mi familia sufre al verme caer, otros lo festejaron Que mi be confiado debe saber morir a traicionar Todo lo que tengo le debo a Dios, el quito multiplica Y yo la vida la pongo por dos, mis hijos, mi negrita No le tengo miedo a la muerte que es lo único seguro que tengo ahorita Mi padre que gusto morir a ver Las rejas son pa' hombres Se entra sin decirles quien es quien Y sales con buen hombre Yo soy la J, soy la R, soy el de la visión verde